Hay niños que tienen necesidades especiales, que buscan la aceptación social, que necesitan amor y piden respeto. A esta hora presentamos Las Voces del Autismo, un programa para ayudar, orientar y promover proyectos de inclusión con la asistencia de profesionales de diferentes áreas que manejan el autismo. Las Voces del Autismo, por Radio Santiago 540, en vivo. El niño que ayer fui. Muy buenas tardes, mis apreciados oyentes. Quiero comenzar el 15º programa de Voces del Autismo, poniéndonos en la presencia de Dios para ofrecerle nuestro esfuerzo, que hablemos todo el equipo de Voces del Autismo. Muchas gracias, Dios, por abrirnos las puertas y bendice el trabajo de cada uno de los compañeros que hacen cada día aquí en Radio Santiago. Y quiero a ti, Madre Santísima, elevar una plegaria. Santa María, ayúdame a esforzarme según el máximo de mi capacidad y al máximo de mis posibilidades para así responder al plan de Dios en todas las circunstancias concretas de mi vida. Amén. Mi nombre, Omar Cabezas, y tengo tres maravillosos hijos. Uno de ellos se llama Jesús Benito y tiene 10 años de edad con diagnóstico de autismo. El día de hoy queremos compartir con cada uno de ustedes una hora completa para tratar temas relacionados con el autismo. Hoy me acompaña mi amada esposa, la mujer que me ha hecho feliz en la vida y que gracias a Dios está con nosotros, está muy bien. Amada esposa, los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Gracias por estar este sábado también con nosotros. El tema de hoy es un tema muy, muy importante. Todo lo que necesitas saber sobre discapacidad en el hogar. Y para este tema hemos tenido la suerte de que nos acompañe el tecnólogo Carlos Ross, que va a estar compartiendo con nosotros su conocimiento y su experiencia, tanto aquí en Ecuador como en Chile. El día de hoy, como objetivo de Voces del Autismo es informar, ayudar, promover proyectos de integración y de formación de padres y profesionales. Este programa lo dedicamos a nuestros padres porque todo gran proyecto necesita un mentor y nosotros hemos tenido la bendición de tener cuatro mentores que nos han enseñado el camino a la paz en el Señor Jesús. El programa de hoy está dedicado para Arturo y Clemencia Cabezas y también para Benito y Rosita Criollo. Voces del Autismo también ustedes nos pueden escuchar vía internet en www.radiosantiago.com.es Doctor, perdón, Carlos, tecnólogo, Carlos Ross, buenas tardes, bienvenido aquí a nuestro decimoquinto programa de Voces del Autismo. Aquí queríamos justamente darle una bienvenida a usted, sé que viene desde Antofagasta, desde Chile. ¿De dónde es usted nacido, doctor? Perdón, Carlos Ross, ¿de dónde usted es nacido? Hola, Omar. Y vi, para mí es un gusto estar aquí en esta radio. Tuvieron que pasar 15 programas porque recuerdo cuando ibas a empezar me invitaste y estuvimos viendo la opción y no se dio porque debo de confesarles que yo soy un hijo de Jipijapa, provincia de Manaví, un hijo de la Sultana del Café, raspadito les digo yo a mis amigos cuando he estado en Chile, del cual me siento muy orgulloso. Y tuvieron que pasar tantos programas porque yo viajo constantemente a Chile, estuve viviendo 13 años allá, en los cuales crecí mucho, crecí como profesional, creo que puedo ser un aporte para la familia, para las personas con discapacidad. Por eso, junto con mi esposa, que también es terapeuta ocupacional, creamos una página web donde nosotros damos mucha información, regalamos libros donde pueden bajar, vendemos también algunos porque consideramos que el aprendizaje hay que cultivarlo todos los días. De nosotros salen los ingresos para seguir aprendiendo. Aprendía que si uno se sabe organizar para poder asistir a eventos de prestigio internacional, es cuestión de meterse la mano al bolsillo y hacer ese tipo de capacitación. Carlos, ¿usted dónde es graduado? ¿En qué universidad se graduó? Y aparte de ser graduado en alguna universidad, ¿en dónde hizo sus cursos? ¿En qué países hizo sus cursos? Ok, yo me gradué en la universidad estatal. Cuando salí de la universidad, tuve la suerte de entrar en contacto con unos franceses que me enseñaron a hacer aparatos ortopédicos. Me fui a vivir a Manaví, trabajé en Puerto Viejo, y por querer aprender más, tuve la oportunidad de viajar a Chile. Y en Chile conocí otra realidad. Y esa realidad me permitió instalarme allá, estar en una institución que se llama Instituto Teletón. ¿En qué ciudad de Chile? En Antofagasta. En Antofagasta. Antofagasta, sí. En este instituto crecí como profesional, estuve siete años trabajando ahí, hasta que la institución ya comienza a quedarte pequeña, porque tú ya creces y necesitas ampliar tus conocimientos. Junto con mi esposa pusimos un centro de rehabilitación, de terapia ocupacional, y comenzamos a incursionar en el mundo privado. Y el mundo privado nos hizo ver otra realidad, que en ese momento nosotros no la teníamos. ¿Cuál es? Nosotros nos preparamos mucho para trabajar con parálisis cerebral, pero la realidad nos mostró el camino del autismo, del déficit atencional, de la hiperactividad. Y como éramos un ente particular, comenzamos a averiguar de qué manera podíamos mejorar nuestro trabajo. Y la única manera de mejorar nuestro trabajo era aplicando métodos. Fíjate que la diferencia un poco, acá en el Ecuador, con lo que nos hemos encontrado, es que la gente está buscando la maestría, el diplomado, la licenciatura. Y está bien, porque está bien para la gente que quiere seguir una carrera académica. Correcto. Sí, o la gente que quiere asegurar un trabajo, porque de ahora tenemos un título más grande. Pero yo me pongo en el lado de al frente y me digo, oye, los papás no están, como se dice en Chile, no están ni ahí con saber qué título tienes. Lo que ellos necesitan es quién me lo mejora. Y por lo tanto, para mejorar tengo que aprender métodos, probados científicamente. Y esos métodos tienen que ser aprendidos de manera formal. Certificados. Certificados. Acá hay una carrera por ir a los congresos, ir a la jornada, ir a los seminarios. Ok, está bien para el que necesita tener una visión general para conocer. Hasta los papás, ¿no? Hasta los papás, exactamente. Pero si tú ya quieres aprender a trabajar y aplicarlo, tienes que hacer el método formal. No puede ser otra. Por lo tanto, nosotros comenzamos a meternos en el tema formal, gastamos mucho dinero yendo a los cursos, pero después lo retribuíamos. Bueno, teníamos que cobrar un poco más. Y los padres pagaban porque sabían que con una sesión el chico iba a mejorar que con 10 de la tradicional. Y eso nos fue dando un prestigio. Nos fue dando un prestigio y la gente comenzó a hacer clic. El tema pasa es por tener a un profesional que vaya todos los días o porque esa atención de resultado. Entonces, ahí es donde uno aplica las frases de personajes célebres. Einstein decían, es de loco pretender recibir algo diferente haciendo lo mismo. Por supuesto. En todo caso, ahora tienes la oportunidad de estar aquí también en nuestra ciudad. Y sé que estás visitando varias ciudades del país compartiendo ese conocimiento. Dentro de poco nos puedes dar también de una vez el nombre de la página para que los amigos puedan involucrarse. Sí, la página es www.discapacitadosenelhogar.com. Hay un link donde ustedes, una ventana donde dice contacto, nos escriben, yo siempre les respondo. Es más, los aburro con la respuesta porque cuando alguien me dice, tengo un niño de esta característica, enseguida se me prende el foquito y le digo, ya, dígame característica, haga esto. Y comencé a ver un intercambio. Pero, aquí viene el detalle, no me gusta trabajar con padres que dejan todo a cargo del profesional porque no funciona. Para ti, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es formar un equipo entre la familia y el profesional. Ok. Cuando hablamos de familia, papá, mamá, hermanos, tíos, tíos, abuelitos. Abuelos, vecinos, todos los que se relacionen con el niño. Incluyendo maestros y profesores. Incluyendo maestros. Una de las características que teníamos nosotros en Antofagasta es que el niño era nuestro y nosotros íbamos a las escuelas, íbamos a la casa, íbamos a todos lados con tal de formar este concepto de equipo. ¿En qué otros países, aparte de Chile, recibiste capacitación y te has formado como profesional? Mira, Argentina lleva muy buena ventaja. En Argentina tuve la oportunidad de asistir. Bueno, el que nos metió en esto y el culpable de esto es Claudio Tribizono, un psicólogo de Argentina que cuando nosotros anduvimos buscando el tema de métodos para atender a autismo, nos salió el método ABA. ¿Y qué es el método ABA? Lógicamente que los profesores que nos decían del método ABA lo minimizaban. Decían, ah, sí, el método ABA, claro, ya, yo lo apliqué, pero no funciona. Y cuando le escribí a él me dijo, Carlos, yo soy capaz de ir a Antofagasta a hacerles una capacitación para que sepan de qué se trata. Y nosotros con mi señora dijimos, ah, aquí está. O sea, viene tres días y salimos certificados y ahora somos especialistas para tratar el método ABA. Y cuéntanos qué pasó. Ah, vino, los argentinos tienen esa característica de ser directos. Claro, así es. Son francos. Son francos, sí. Una persona muy franca. Y nos dijeron, bueno, estos tres días les sirvió para conocer el método, pero ninguno es especialista. Porque lo que han aprendido es a saber de qué se trata. O sea, les enseñó a abrir los ojos. Exactamente, exactamente. Otra de las características que tuvo el curso que hicimos nosotros, porque nosotros tratábamos de marcar la diferencia, es que mezclamos padres y profesionales. Lógicamente que los profesionales nos miraban, así, ¿qué estás haciendo? Porque en un curso van a ir profesionales, los papás van a recibir el conocimiento después. Ya. Pero el hecho de mezclar a los papás y a los profesionales dejó una cosa bien interesante. A ver. Los padres eran los que más preguntaban. ¿Yo? Ah, ok. Sí. Los padres eran los que menos entendían las palabras técnicas, pero a la hora de los detalles eran los que más aportaban. ¿Por qué? Porque ellos viven las 24 horas con niños. Así es. A uno le llevan al paciente, está en la sala, dependiendo del método que apliques, te sientas con él, trabaja, y después hasta luego, chao. ¿Cuánto? 30 minutos, 40, 45, y cuando dicen una hora ya es como que mucho. Ya, ya, ok. Porque si hablamos de que una terapia, ¿cuál es el tiempo ideal? Y yo les digo, ocho horas, todos se asustan. Ya. Una vez el neurólogo le dijo a una mamá, estás loca, estás sobreestimulando al niño, déjalo descansar. ¿Por qué? Porque el concepto es de, si media hora dura una terapia, ocho horas, ¿cómo será? Es un infierno para el niño. ¿Por qué? Porque no conocen el método. Claro. Es algo cotidiano, ¿no? Exactamente. Debe ser a lo cotidiano. La terapia es las 24 horas del día que puedes estar en contacto con la criatura. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero para saber eso, teníamos que capacitarnos. Entonces, Claudio nos dijo, bueno, si ustedes quieren dedicarse al tema del autismo, hagan el curso formal, lo hacen a través online con España. Nos ayudó para hacer el contacto y junto con mi esposa hicimos el 10 meses de lectura de libros que todavía hay algunos que no los podemos leer porque es tanta la información que a uno lo abruman. Lo bueno fue que nosotros terminamos ese curso. O sea, magister. Magister. Lo que nosotros aquí decimos en Ecuador. Maestrías. Bueno, en Ecuador decimos masterado. Afuera le dicen maestrías. Y ahora viene con uno de nosotros porque es magister. Magister, sí. Lo interesante de esto es que hubo una agrupación de niños con autismo que conocieron que estábamos nosotros incursionando en el tema. Hicieron un proyecto para tratarlos por un año. ¿Sí? Y un año hicimos un proyecto para trabajar con niños con un año. Entonces, lo interesante de esto eran padres que lo único que querían era que el niño les haga caso, que se siente a comer tranquilo, que deje de gritar. Y nosotros teníamos como todo el conocimiento para dar más. Y era tan desesperante que para nosotros eran objetivos muy pequeños. ¿Sí? Pero lo bonito de esto es que los padres después se sintieron agradecidos, se hicieron una jornada. Y los padres comentaban que gracias al método ABA ahora podían andar con los hijos en la calle, podían resolver muchos problemas conductuales. Y ellos eran amantes al método ABA porque lo aprendieron. Y se hizo de la forma correcta. Se hizo de la forma correcta. Porque cuando no, trae problemas. Bien, bien. En un momento volvemos. Vamos a unos cortes comerciales. Yo, 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 al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Inicia espacio publicitario. Proinservi S.A. Somos parte de la solución a sus problemas industriales. Ofrecemos bombas para dos y...